Hola a todos, soy de MM y aquí volvemos a la carga con Sumerians. Lo primero de todo, quiero aprovechar este principio de vídeo para decir varias cositas super interesantes. Lo primero, dar las gracias a Sergio, el desarrollador, que a los youtubers, entiendo que al escocés, secreto y a mí, nos deja jugar unos días más, ¿vale? Para que podamos seguir enseñándoos el juego, él lo pueda acabar mejorando, etcétera, etcétera. Lo segundo, darle las gracias a escocés por nombrarme en su vídeo y a todos los que venís por su parte. Os tengo que decir que ya sé que mucha gente me lo está diciendo, soy un puto desastre construyendo, o sea, veo su vídeo, o sea, su serie, y veo la mía y digo, joder, que mal construyes, cabrón. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Soy un desastre en la vida real, soy un desastre en los juegos y soy un desastre en... hasta que me muera. Y luego os recomiendo, ¿vale? Un youtuber pequeñito, mucho más pequeñito que nosotros. Bueno, yo soy mucho más pequeño que escocés y él es mucho más pequeño que yo, pero también es un puto crack que es secreto gamezone. Bueno, también juega juegos del estilo, está haciendo una serie de sumerians y os lo recomiendo, ¿vale? Esto es como una pequeña raid que hacemos, ¿no? Escocés me han mandado gente a mí, yo se la mando también a él y al final, como siempre digo, nos tenemos que ayudar los youtubers que somos de este género. Ojalá algún día, por ejemplo, yo uno de mis referentes es escocés porque aparte de que me mola cómo explica, lo hace de puta madre, hace buen... Buen SEO, que eso sí que me putea, cabrón, si ves esta intro, cabrón, que me quitas ahí el posicionamiento, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Es lo que hay. Pues eso, que entre los del mismo género nos tenemos que ayudar y ojalá algún día pues todos podamos llegar a crecer y nos lo pasemos todos bien, que es la idea, ¿vale? Bueno, dicho esto, yo creo que ya os he dado un poquito por culo, lo siento, ¿vale? Vamos a mirar un poquito cómo tenía esto, que no me acuerdo, a ver, voy a bajarme un poco el volumen, tío, me está rayando a mí. Creo que vosotros lo escucháis bien, os lo voy a aflojar un pelín por si acaso. Venga, vale, ya tenemos unas cuantas casas mejoradas, estamos haciendo aquí un taller de telas. Vale, están mejorando, ves una cosa de las que he visto luego en el vídeo, que tengo aquí muchas casas. En parte me interesa, y aparte de que he hecho una muralla muy cuadrada, ¿vale? Es que así tengo yo la mente, ¿sabes? O sea, cuadrada, no hay más. Yo ya no me puedo salir, no, 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 cuadrado. Pues aquí quizá me hubiésemos molado hacer alguna cosilla más, ¿vale? Pero bueno, no me desagrada porque es como la primera, ¿no? Entonces a ver si estos trabajadores se lo llegan a currar y trabajan por aquí. Ya, si os fijáis, es como el límite, ¿no? Entonces podríamos poner algún agricultor más aquí, pero ya no nos daría para más. Y entonces la idea es expandirnos hacia toda esta zona. Ah, aquí empieza y ya está. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Han sacado una actualización. No sé si habrán solucionado ya el problema de los burros que nos ha afectado a los dos. Vale, déjame ver el tema de las zonas. Vale, no tenemos ya ninguno desempleado. Trabajos disponibles 111. Me piden unas cuantas zonas. Tenemos aún talleres para que puedan construir. Creo que granjas también tenemos por aquí abajo. A ver. Vale, sí, tenemos granjas para que puedan construir. Y algún mercadito yo creo que nos debe quedar, ¿no? Por poner. O sea, para que se construya. Mmm, mercados no os penséis que hay muchos, ¿eh? Mercados podríamos intentar poner. Creo que me caben dos. No queda muy bien. Nada, pondremos uno más aquí, ¿vale? Luego me gustaría hacer un poquito más decorando y tal. Es que soy un desastre. Yo para las decoraciones es una de las cosas que peor llevo. Y dicho esto. En un principio de gastría. Demanda, calidad de la vivienda. Ah, mira, esto ha cogido y lo ha mejorado. Él también, ¿vale? Ha puesto esto un poco más legible. Templos. Nos pedirían yo creo que un templo un poco mejor. O si no, que aquí subiéramos a la gente. Lo vamos a hacer. Vale, entonces los templos deberían subir un poquito. Comercio. Estamos construyendo el puerto. Lo único que no sé si tengo trabajadores aquí. Vale. No tengo ningún trabajador. Por eso el puerto no me lo van a hacer. Vamos a poner. Dos trabajadores. No quiero poner mucho más. Y habrá que ir controlando, ¿vale? Le voy a dar al play. Ahora es mes de que tienen que cosechar esto. Lo que no sé es porque hay años que me, vamos a decir, me siembran todo. Y hay años que no me siembran todo. Eso es lo que no me acaba de quedar claro. Pero bueno. Por lo demás no vamos mal del todo. Vale, dejadme ver un segundo la producción. Esto sería aquí, ¿no? Sí. Aquí. Tenemos 40 burros. Bueno, 41 si me sumáis a mí. Que un poquito también lo soy. Vale, este año ¿cómo vamos? El año anterior. Vale, el año anterior hemos producido mucho más de lo que hemos consumido, ¿eh? Perfecto, me gusta. Si seguimos así, vamos guay. Ya tenemos un poquito de lino. Me gustaría hacer ya telas. Lo que no he hecho también me gustaría hacer sería lo de la arcilla. No sé si hacer un puente aquí. Para si quieren cruzar directamente. Creo que sí, ¿no? Quizá estéticamente no es lo más bonito. Pero por si quieren cruzar y ir directamente para allí. Pues quizá el puente les ayuda un poco. Vale, que lo hagan más rápido. Luego otra cosa que podríamos poner. Bueno, aquí todos tienen agua. Vale, luego podríamos empezar a atacar un poco por el tema de los pozos. Vale, pero aquí yo creo que todos tienen acceso al agua, ¿no? Acceso al agua alto. Alto, seguridad ninguna. Bueno, tú te jodes. Seguridad bajo, envejecimiento bajo. Bueno, es que soy un puto desastre. Luego, también me habéis dicho que en algún capítulo había puesto alguna mierda de estas. Y que por eso quizá no podía acabar de construir. Voy a poner aquí alguna palmerita. Fíjalo, como no se diferencian mucho las palmeras. Uy, es que soy un puto desastre construyendo en serio. Vale, lo voy a acercar. Yo creo que podrán pasar, ¿no? Vamos, eh... Justo aquí al lado del mercado. Así les ponemos eso un poco más bonito. Aquí no habíamos hecho ninguna puerta. Quizá a la larga me interese hacer alguna pequeña puerta. 470 y pico. Vale, estos transportistas tienen todo. Todo. Vale, aquí hay que transportar. Grano sería lo tercero y aquí grano lo primero, ¿vale? Perfecto. Pues vamos bastante guay. Están en época de siembra. Están recogiendo materiales. Vamos a ver luego cuánto hemos recogido. Cuando lleguemos a final de año. Quizá cuando pasemos al 1. Vale, aquí tienen casi todos los ladrillos. A ver ya constructores. Ya pueden empezar a construir. Que ya están en ello. Y me gustaría empezar y hacer... Algo estilo... Esto, ¿vale? Creo que serían los de arcilla. El tema es... Pensando un poco. Podría hacerlo por aquí. ¿Vale? Podría más o menos hacerlo por aquí. Pero claro. Luego seguramente el taller lo ponga en esta zona. O podría poner el taller justo al lado. Vamos a ponerlo aquí. Estaba pensando un poco. Vamos a ponerlo aquí. Lo que le vamos a hacer va a ser darle la vuelta. Que hagan como menos camino, ¿no? Vamos a poner uno de arcilla. Y justo al lado el taller de cerámica. No sé bien qué beneficio les da, ¿eh? Lo que es cerámica, tejido de lino y tal. Luego también haremos las telas. La cervecería. Me gustaría ampliar un poquito más el tema este de grano. ¿Vale? Para el tema de la cervecería. Fijaros. Ahí tenemos un montón de mulas. Vale. A ver. Sembrado 65%. Vale. 100%. 100%. 95%. Me gusta. 100%. Sembrado. Este está esperando al próximo año. ¿Por qué? Ah. Vale. Claro. O sea, aquí tienen que cosechar. Y aquí cosechan y siembran. ¿Vale? Si no les ha dado tiempo aquí. Ya se va el garete. Vale. Ahí está un poco el tema. Bueno. Quizá a la larga nos interesaría hacer un poquito más, ¿eh? El grano nunca viene mal. Entonces quizá podríamos acabar de hacer una puerta por aquí. ¿Vale? Seguir ampliando por aquí un poquito. Unos agricultores. Alguna cosita así. ¿Vale? Y la idea es llevarnos la ciudad para allí. A ver. Me molaría poner, por ejemplo, aquí el templo. El pepino. Pero bueno, ya lo iremos viendo. De momento, dejadme ver el tema de los templos. Vale. Ya hemos mejorado el tema de los templos. Vamos a que quejar un poquito de los impuestos. Trabajo. Bueno. La reputación. En parte me da bastante igual el tema este que está aquí. Mientras este en verde. Demanda. Demanda. No entiendo la demanda por qué representa que está así. Seguramente podrían acabar de construir. Aquí hemos puesto un mercado que podrían construir. Aquí tienen alguna fábrica de estas. ¿Están a tope de trabajadores? No. 100% a tope no están. Aquí también tienen sus campitos. El problema es, si queremos construir una cervecería, necesitamos más grano. Yo con este grano, que solo me plantan como este trocito así. No sé si me da. Lo que sí que me da miedo es un poquito meter más cosas. Trabajos disponibles. 120 y pico. ¿Por qué trabajos disponibles? 125 y tenemos dos. Vale, ya está. ¿Por qué tenemos dos desempleados? A ver, aquí qué se hacía. Vale, esto es para ver. Esto es población. Vale, crimen no tenemos casi casi. Bueno, sí que tenemos, ¿no? Por años sí que tenemos. Vale, nadie abandona la ciudad. Nacimientos tenemos bastantes. Trabajadores. Vale, aquí podríamos como directamente mejorar lo que serían los trabajadores. Productos. Vale, tenemos cinco telas. ¿Cómo que tenemos cinco telas? Vale, ya empezamos a fabricar cerámica. ¿O ya la teníamos? Esa cerámica. No. A ver, quizás esto queda un poco lejos de la ciudad. Pero bueno. Tampoco pasa nada, ¿no? Lo que sí que me gustaría es que todo esto se nos llenase. A ver, ¿dónde está el constructor? ¿Esto qué son? Puestos de mercado. O sea, me han construido estos mercados. Pero no me han construido las casas, ¿no? No. Vale, vale. Vale, tenemos dos trabajadores que vayan haciendo lo suyo. También tienen que ir haciendo el tema de la irrigación. Vale, están aquí, ¿eh? Están construyendo esto. Hostia, ¿y por aquí hay peña? ¿Qué hace esta gente? Deben ser inmigrantes, ¿no? Que llegan. Emigrante. Emigrante es que sale, ¿no? Inmigrante es que entra. A ver. Emigrante. Emigrante realmente sería que sale. A ver, entiendo que es el que está viniendo. Pero realmente no sería así, ¿no? Vale, podríamos ampliar esto. Para tener más seguridad. Para que la gente no se nos quejase. Seguridad bajo. Vale, voy a poner unos pocos más. Así les llega a todo el mundo. Bueno, aún se quejan un poco. Me da igual. Hay que, sobre todo, controlar el tema de los trabajadores. Vale, que no nos quedemos sin comida. Eso para mí es casi casi lo peor. Vale, claro. Hasta que nos recogen. Nos siembran. Entonces, es un poco una putada. Lo bueno es que tenemos aquí la peña con los burros. Claro, es el último mes para sembrar. Fijaros, ¿eh? No han sembrado una mierda este año. Han sembrado un 1.90, un 31, un 54. Entonces, aquí es donde tengo el problema. ¿Qué haríais? No lo pienso hacer para saber un poquito vuestra opinión, ¿vale? ¿Qué haríais para que me sembraran más? Tenemos dos opciones. O ponemos otros transportistas que le ayuden a recoger todo antes. Y así, como se recoge todo antes, pueden sembrar antes y seguramente podamos sembrar más. O pondríais más agricultores que también lo mismo. Ayudan y sembran antes. No lo sé, porque claro, un año vamos a decir que sembramos mucho y otro año no sembramos una mierda. Y si quiero poner una cervecería, es que no me puedo permitir eso. Estoy indeciso, ¿eh? Estoy indeciso en ese aspecto. No sé si poner más transportistas. O más del otro granero, como lo tenemos. Pues el granero tampoco es que esté muy espacioso. Podríamos construir otro granero. Nunca viene mal todo lo que sea más comida. Por si acaso. Como os digo, ¿eh? O sea, construyo como el culo, lo sé. No me lo tengáis en cuenta, tío. No me lo tengáis a mí en cuenta eso. Vamos a construir otro granero. Ahí. Tendríamos este granero aquí, otro granero aquí, por si acaso. No hay ataques, ¿vale? Alguien me ha preguntado si había ataques. No hay ataques, pero bueno. Si acaso nos quisieran como rollo atacar, que no sería así. Pues lo tendríamos hecho. Vale. Alguien no tiene acceso al agua. Todos pone alto, entonces no sé por qué se me quejan del tema de acceso al agua. Seguridad bajo. No sé. No sé. Bueno. Me han plantado un 4%. Qué maravilla. Este año es malo, ¿eh? Por suerte tenemos bastante chicha. Me han acabado ya el puerto, que no me he fijado. No, aún no. Madre mía, qué velocidad tiene con los constructores estos. Claro, entre que llegan y que no llegan. Y se van a dormir y no se van a dormir. Y se tocan un rato y hacen ahí los barreridas y de todo un poco. Pues no llegan a ni hacer nada. Tema de mandas, vamos bastante guay, ¿eh? Vale, a ver, los burritos. ¿Qué estáis haciendo, por ejemplo? Transportando 10 de arcilla. Vale, me están transportando la arcilla aquí al almacén. ¿El almacén cómo está? Vale, ¿dónde tiene espacio? Ah, bueno, claro. Podríamos ampliar el espacio poniendo más trabajadores. Entonces, quizá esto me lo pueda ahorrar ahora mismo. Creo que me lo voy a ahorrar. Vale, lo único que tendríamos que hacer es ampliar y ponemos 9. ¿Y tenemos 1000 más de espacio? No, tenemos 9. Vale. Perfecto. Ahora hemos doblado más o menos el espacio que teníamos. Vale, entiendo que aquí debe haber más grano, ¿no? Pues no hay mucho más grano. Entonces, ¿dónde tenemos el grano? A ver, si tenemos aquí 4.500 y nos pone que tenemos 7.000, nos faltarían 500, 2.500. Ah, vale, porque aquí hay mucho. No sé si unos transportistas estarían bastante guay. Amplían... O sea, son bastante grandes. El problema es... ¿Dónde los pongo? Para que no solo se dediquen como a esto. Hombre, yo creo que aquí... Serían puestos realmente así. Yo creo que aquí no irían mal. No sé si hacerlo o no, ¿eh? Estoy indeciso. Yo creo que sí. Yo creo que los voy a poner aquí. ¿Por qué los pongo aquí y no ahí al lado? Porque quiero hacer aquí un poquito más de agricultura. Vale, entonces vamos a hacer una cosita. Hacemos empalizadas. A ver. No tenemos ninguna puerta, ¿no? Por esta banda. No. Vamos a hacer una puertecita. Por ejemplo... Aquí. Que me la construyan. Para salir aquí y haríamos otro campeón de agricultores. Lo voy a poner bastante pegado aquí. Claro, es que quiero hacer cervecería. Vale, entonces... Vamos a decir... Espérate que esto está más torcido. Vale. Vale. Vale, un campo de cebada. Y dos campos de cebada. Es que yo creo que es necesario un poco. Vale. Ahora mismo, como tienen varias cosas que construir, le voy a decir a este que haya cinco. Luego, cuando acabemos de construir, pues lo volveremos a bajar. ¿Cómo vamos tema trabajos? Trabajos disponibles, desempleados... Me marca que hay desempleados, pero realmente no hay. Trabajos disponibles, 116. En camino vienen 41 personas. Aún hay casas por aquí para llenar. Pensad que cuando mejoran, cabe mucha más gente. Lo que no sé es cuánta gente cabe... Mira, 48. Puede ser que sí, que sean 36 las estas y 48 estas. Vale, tenemos 9.000 de grano. Entonces, si pongo estos agricultores y hacemos más grano, yo creo que sería un buen momento para poner una cervecería. Me molaría bastante. Entonces, yo creo que la cervecería... La podríamos poner aquí. Que esté fuera. ¿Por qué aquí? Porque está cerca del grano. Por ejemplo, aquí tenemos grano que está guardado aquí. Vale, entonces lo podrían coger directamente de aquí. Y también está cerca del granero. Vale, solo se tienen que cruzar este trozo. Como dentro no tengo espacio... Ahora mismo, por ejemplo, no tenemos espacio... Pues yo creo que sería lo más rentable. Al final, os he preguntado y he hecho lo que me sale de los cojones. Entonces, es que... Pero bueno, igualmente, me gustaría que opinarais un poquito. ¿Cómo creéis que podemos llegar a mejorar todas esas cositas? Vamos a poner aquí, de momento, 10 burritos. Para los trabajadores que vayan llegando. Así que ayuden a mover todo. Vamos a ver. Mira, ¿ves? Ahora me han plantado el 100%. 40%. Es el último mes. 11. Mira, el 100%. El 100% del lino. Vale, de esto también. 100%. Perfecto. Ahora han plantado mucho mejor, ¿eh? Que antes. O sea, ahora lo han hecho mucho mejor. ¿Ves? No entiendo por qué un año no plantan una mierda. Y otro año lo plantan casi todo. Sí, aquí van a llegar casi al 100%. O llegan al 100%. Y esto se va a quedar solo en un 12. Todo lo demás está plantado. Bueno, aquí... O sea, me ha faltado solo esto. Podríamos decir que es un 100%, más o menos. Por plantar este año, se lo han currado y han plantado bastante. Vale, aquí tendríamos 10 trabajadores. De momento no quiero ampliar a más. Vamos a dejar solo estos 10. Vale. Produce armas de cobre. Necesita cobre. La única manera que tengo de hacer... O sea, de pillar cobre. Mira, esto ya lo tenemos en funcionamiento. Tenemos 10 trabajadores aquí. De momento lo voy a dejar sin trabajadores. No quiero trabajadores aquí. De momento. Entonces, el problema es... Que cobre y estaño no podemos hacer, ¿no? No tenemos a días de hoy nada para hacer cobre y estaño. Que yo sepa. Necesita cobre. O sea, el cobre y el estaño lo deberíamos cobrar... Comprar en el puerto. Vale. Bueno, pues para más, para adelante. Vamos a ver qué cosas podríamos vender. Podríamos vender cerveza. Podríamos vender vino. Los ladrillos. Las telas. A ver, ¿y esto por qué coño no me lo construyen, tío? Malditos constructores que ponen aquí. No tiene materiales. ¿Cómo que no? Si tiene el 60 de 60. Están troleando los constructores estos. A ver, ¿dónde estáis, cabrones? Bueno, hacen un poco lo que les ha de los cojones. Vale, aquí tenemos 10 y 10. Aquí sí que voy a poner los 20. O sea, eso a mí sí que me interesa un montón. Bueno, me lo podría haber ahorrado. Y haberlo puesto justo en el momento clave. Vale, aquí están construyendo. El puerto me lo han construido. Cuando esto esté construido y eso esté construido, estos los podríamos quitar de mientras. Mira, es que si siempre cada año fuese así, como mínimo, sería bastante rentable. Sería bastante worth. Bueno, voy a confirmar. Vamos a comprárselo todo. Yo creo que aquí tienen que ir todos enteros. Nos quedamos con casi 5.000, o sea que está bastante guay. Esto también me lo deberían construir. Y nada, voy a dejar el vídeo por aquí, que me está llamando la madre de la naturaleza. Y lo tengo que dejar ya. Lo que hay, lo que hay. Y cuando llama, llama. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Hoy ha sido un poquito más lento. Os he explicado un poquito lo que vamos a hacer, lo que tal. Hemos construido un poquito más el tema de grano. A ver si sentamos el tener mucho grano para el tema de la cerveza y que todo funcione bastante guay. Ya les vamos a dar cerámica, les vamos a dar cerveza. Si me acaban lo del tejido de lino, les vamos a dar en telas también. Es que no sé por qué me marca que no tiene materiales cuando lo tiene todo. Pero bueno, nada. Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao.